Saludos mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy me encuentro en la Jacobo Macluta, específicamente en el residencial Bienaventuranza Norte. Vamos a visitar un apartamento súper barato y hoy estoy con mi colega Audie Mendoza de Hogar y Unresté, y también mi compañero, y él nos va a estar hablando un poquito de lo atractivo que cuenta este residencial. Como usted puede ver, este apartamento está cerca de la plaza del residencial. Hermano, ¿con qué cuenta esa plaza? Esa plaza tiene salones de belleza, tiene peluquería, tiene estancia para niños, tiene colmado, tiene farmacia, tiene centro odontológico, tiene ferretería, todo lo que usted puede necesitar para no irse lejos de casa. Espérate, espérate un segundo, ¿tú me estás diciendo que esa plaza tiene todos los servicios básicos, que los que viven aquí pueden suplirse? No necesitan salirse ni irse muy lejos. Y no obstante eso, si el sábado te sientes con la azúcar media bajita, ahí tenemos un helado bombo. ¿Cómo? Sí, así como lo oye. Este residencial, hermano, ¿con qué cuenta? ¿Con qué atractivo? Cuéntete residencial. Aquí tenemos seguridad 24 horas, dos garitas de seguridad. Aquí tú puedes ver el suministro que tiene del agua, tiene un gazebo, tiene área infantil para niños, tiene su oficina principal allá debajo, para cualquiera inquietud que tenga un propietario. Hermano, pero con todo esto, yo veo que este apartamento está de oportunidad y súper barato. Para que se venda ya. Y aproximadamente, ¿a cuántos minutos estamos en la avenida principal Jacobo Macluta? Dos minutos de la Jacobo Macluta, 600 metros de distancia. Aquí también hay una plaza llamada Colina Centro, está el supermercado Bravo, el supermercado Leo, o sea que los clientes, el propietario que compre esta propiedad va a estar cerca de todos los centros comerciales. De todo lo que necesita, para que esté cómodo. Ok, hermano, pues os vamos a mostrar la distribución y la terminación del departamento. Ya ustedes saben, suscríbanse, activan la campanita, denle like y quédense ahí hasta el final, que nuestro hermano Audi nos va a estar mostrando este apartamento. Bueno, mi gente, ya estamos dentro del apartamento. Y mi compañero Audi nos va a mostrar la distribución de este apartamento. Hermano, cuéntame, dime las especificaciones de este apartamento, háblame un poquito de él. Este apartamento es un tipo F de 70 metros de construcción. Este tiene sala comedor, su cocina, su área de lavado, tiene un balcón más amplio que lo demás. Tiene tres habitaciones y dos baños. Acompáñame a mí. Muéstrame, ¿ahora mismo dónde lo he encontrado? Quiero que entramos a lo que es la sala del apartamento. Como ustedes pueden ver, bastante amplio, muy acogedora la sala. De este lado, tenemos un balcón de un modelo tipo F. Ok. Es un balcón que tiene un metro más de ancho que los demás. Si enfocamos a aquel cuarto piso, ahí podemos apreciar la amplitud que tiene el balcón de los demás balcones. Ahí como pueden ver. Estoy viendo que el cuarto piso, el balcón sobresale más. Correcto. Que los otros apartamentos. Ok. Ahora vamos a pasar al área del comedor. Que de la sala, pasamos a lo que es el comedor. Totalmente lineal. Sí, no, y estoy viendo que el comedor y la sala están totalmente separados. Separados, correctamente. Miren qué tamaño que tiene. Wow. Aquí tengo un comedor de ocho sillas sin ningún problema. Háblame entonces de aquí, veo que tiene su intercón. Tiene su intercón, sin ningún problema ustedes. Vienen los delibres y llaman, suave. Sin ningún problema. Aquí está la cocina. Un concepto semi cerrado. Desde la sala no ven quién está aquí cocinando porque es el comedor para el esplendor de la cocina. Exacto. El de la cocina con su topo en granito natural, su grifería de margateca, su gabinete. Ok. El área del estufo y de este lado el área del lavabo. Muestralo por favor. Estamos hablando de un apartamento de bajo costo. Correcto, sí. Un apartamento asequible a cualquier persona que tenga su ahorro. Correcto. Y también puede tomar sus prestas bibliotecarios. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Una pregunta, ¿oí este apartamento tiene alguna deuda? No tiene deuda. O sea que el título del día, la persona que venga solamente firmar y lo puede comprar de inmediato. Excelente, seguimos entonces. Vamos a mostrar las habitaciones. Aquí estamos en una de las habitaciones secundarias. Una habitación con un tamaño por medio. De este lado tiene lo que es el closet, su ventana, su tordo. Bastante escogedora. Ok. Móndramela por favor el closet. El closet. De este lado. Ahora vamos a otra habitación secundaria. Este apartamento cuenta con tres habitaciones, ¿cierto? Eso es correcto. Ok. Otra habitación secundaria. Esta tiene una ventaja que es ventilación cruzada. Tiene sus ventanales, tiene sus dolos. Exacto. Tiene un tamaño que la otra secundaria que le mostraba y de este lado el closet. Y ya con su parte de ahí instalada. Sí. Aquí veo también que está la preinstalación del calentador. Móndramela por favor. Ahí tiene la preinstalación para el calentador. Tiene un buen tamaño para el precio del apartamento, mi gente. Un precio de dos oportunidades. Sí, sí. Venga para acá. Este es el baño de las visitas y compartido de las habitaciones. Miren el tamaño de ese baño que aguanta cualquier remodelación que el cliente le quiera hacer. Móndramela por favor el baño. Ya de este lado tenemos lo que es la habitación principal que cuenta con su closet. Tiene un espacio ahí para un gavetero y de este lado tiene lo que es el área del baño. Aquí podemos ver su ventana, su tordo y tiene también un amplio tamaño. Miren ahí el closet. Con su barrilla ya instalada, con su toque para los pantalones. Y de este lado tenemos el baño. Venga. Este es el baño de la habitación principal. Correcto. O sea que estamos diciendo que este apartamento cuenta con dos baños. Correcto. Wow. Excelente. Bueno mi gente, ya usted pudo ver la distribución de este apartamento que cuenta. Estamos ahora mismo en el balcón. Un balcón amplio. Aquí te puede cerrar aquí con su ventana y hacer aquí una sala estar o un family room. Aquí este barcón es bien amplio. La sala y el comedor también totalmente separado. Una cocina, tiene su área de lavado. Usted vio las tres habitaciones y la habitación principal tiene su baño. Un muy buen espacio. Este apartamento está excelente. ¿En qué nivel se encuentra este apartamento? Un cuarto piso. Ok, un cuarto piso. Estoy viendo que este apartamento no tiene problema de filtración. Para nada. Aquí no hay problema de filtración. También algo que los clientes se van a ahorrar es que veo que tiene los hierros, tiene su tordo. Tiene su tordo. Es una inversión extra, un valor agregado. ¿Te acuerdas? O sea, que el apartamento está bien. Hermano, ahora sí. Vamos a lo que los clientes quieren escuchar. ¿Cuál es el precio de este apartamento? De oportunidad, señores, tres millones y ciento cincuenta mil pesos. Para que no te lo cuente. ¿Tres qué? Tres millones y ciento cincuenta mil pesos. O sea, que tú me estás diciendo que este apartamento está cerca de la entrada principal del residencial, a dos minutos de la avenida principal de la Coba, McLuta, con la plaza, con todo lo que tú mencionaste al principio, con la área social. ¿Por tan solo cuánto? Tres millones y ciento cincuenta mil pesos. No, no, no. Yo no puedo creer eso. Para que no te lo cuente, llama ya. Ya, no espere más. Coordina tu cita y ven a verlo. Inmediatamente. Usted se comunica conmigo al 829-819-2800. Si usted quiere visitar esta unidad, si usted anda buscando un apartamento de oportunidad, esta es su oportunidad. Entiendo yo. Tres millones y ciento cincuenta mil pesos. Algo que no se ve. No, 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 eso no, no. Es una oportunidad, mi gente. Comuníquese ya. Le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido. También le voy a dejar el link ahí en la descripción, donde tenemos más opciones disponibles. Ahí usted puede entrar, ahí tenemos clasificada, ahí tenemos apartamentos de bajo costo, ahí tenemos proyectos, tanto en la Jacobo como en el centro de la ciudad, tenemos proyectos turísticos, tenemos casas, todo lo que usted anda buscando clasificado. Así que ya usted sabe, compártete contenido y no olvides suscribirse. Yo soy Anderson Figuereo, de Hogar en Real Estate, y mi hermano... Aude Mendoza, de Hogar en Real Estate. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!